Estamos aquí en Segovia, hemos venido, grupos, distintos grupos que forman parte de Fundación Personas, personas con discapacidad intelectual, que es a las que atendemos mayoritariamente, y son grupos que llamamos de autogestores, es decir, las propias personas con discapacidad intelectual se reúnen para poner en evidencia sus derechos y poner en evidencia sus inquietudes. Y esto es lo que hemos realizado, todo ello dentro de un marco del décimo aniversario de Fundación Personas que cumplimos este año. Fundación Personas es una entidad de ámbito regional, estamos en Segovia, estamos en Valladolid, estamos en Palencia, estamos en Guardo y estamos en Zamora, y entonces todas estas personas han venido a juntarse aquí para crear su propio estado de opinión y su propio acto de poner en valor su forma de pensar y su forma de integrarse socialmente. Ha sido un encuentro, la verdad, extraordinario, es el primer encuentro de personas con discapacidad y hemos tenido la suerte de disfrutarlo aquí en esta ciudad tan acogedora como es Segovia. El encuentro, digamos que el tema del encuentro era vivir con calidad y calidez y avanzando paso a paso. Y hemos escuchado una conferencia muy cercana, muy cálida, Javier García Medina nos ha deleitado y hemos disfrutado muchísimo. Después hemos pasado a debatir tres talleres que nos han sido seleccionados por personas con discapacidad y esos tres talleres que nos sirven para reflexionar sobre qué cosas podemos hacer para mejorar la calidad de vida y conseguir el bienestar e ir avanzando. Los talleres han sido prevención del abuso, cómo desarrollar el buen trato entre nosotros y conseguir eso, un bienestar personal. Otro taller es cómo conseguir tener una alimentación sana y equilibrada porque la salud es súper importante. Y otro taller sobre la vida independiente porque es algo que todos deseamos y las personas con discapacidad de manera especial, poder vivir de manera independiente. Y se ha debatido qué es vivir de manera independiente y qué apoyos necesito para conseguirlo. Todo esto en un ambiente muy cercano y de convivencia donde han compartido experiencias personas de diferentes ciudades y se han conocido y han enriquecido sus vidas. Entonces paso a paso vamos avanzando y ha sido muy satisfactorio. Muchas gracias.